¿Ya? A ver, vamos a practicar un poco de rectas, lo que son rectas paralelas. Vamos a hacer una pequeña teoría como recordando, ¿de acuerdo? Entonces, dos rectas son paralelas, dos rectas son paralelas, vamos a poner L1 y L2, ¿ya? Son paralelas porque nunca se van a llegar a juntar. Y si nunca se van a juntar, tienen la misma distancia en cualquier lugar que tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Si formas 90 grados por aquí, vamos a suponer 90 y 90, esta distancia va a ser igual a cualquier otro segmento que sea perpendicular a ello. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, a esas dos rectas paralelas le vamos a trazar una recta secante, ¿ya? Una recta secante. Entonces, al tener una recta secante, vamos a encontrar lo siguiente, cuatro ángulos en cada recta. Por ejemplo, aquí uno, dos, tres y cuatro. Aquí uno, dos, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros, esto lo bajo, ¿ya? Si lo bajo, estos cuatro lo bajo encima, se llama ángulos correspondientes. Si esto vale alfa, si lo bajo, esto sigue siendo alfa. Si esto vale teta, si lo bajo, esto vale teta. Si esto vale beta, si lo bajo, esto vale beta. Si esto vale gamma, si lo bajo, esto vale gamma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se le llama ángulos correspondientes. Luego, hemos trabajado con ángulos conjugados, ¿no? Que le hemos llamado nosotros la letra C, ¿no? Yo les dije, ¿no? Una letra C, mirando para allá, y una letra C mirando para acá. En la letra C, recuerda que la suma de los dos ángulos siempre es igual a 180, 180 grados. Y lo mismo para aquí, ¿no es cierto? Esta letra C que tenemos, la suma de estos dos también es 180 grados. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más hemos trabajado? Una de las letras que siempre hemos utilizado. La letra Z. ¿Estamos de acuerdo? Esta letra Z. ¿Ya? Esa letra Z dice que este angulito es igual a este ángulo de aquí. Entonces, tendríamos que beta es theta. La otra Z alargada, tendríamos que gamma es igual a alfa. Son iguales. ¿De acuerdo, chicos? Listo. ¿Qué más hemos trabajado? La letra M, ¿no? Una letra M. Letra M. Son paralelas estos dos. ¿Ya? Habíamos dicho que este angulito, X, es siempre la suma de estos dos. De este de aquí con este de aquí. Alfa y theta. X va a ser igual a alfa más theta. ¿Ya? Después hemos trabajado la regla del cerrucho, que todo lo que suman a la derecha es igual a lo que suman a la izquierda. Y lo hemos trabajado también la propiedad de la punta, punta del lápiz, ¿no? Un lapicito, ¿eh? Entonces, esta puntita, alfa, más este ángulo, theta, y más este ángulo, beta, siempre debe sumar 360 grados. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso vamos a empezar a resolver toda la práctica, ¿de acuerdo? Prendan, saquen su módulo y empiezo a preguntar. A ver. Al ojo. Vamos a resolver al ojo, ¿ah? Al ojo, al ojo. Ahí nomás todos con su módulo. A ver. ¿A quién le pregunto? Fiorella, tu cámara, por favor. Vamos. A ver. Víctima. A ver, vamos a comenzar con Lucerita. A ver, Lucero. Tú tienes ahí en el módulo el ejercicio número uno. Primero, antes de que comiences, ¿qué letra utilizas? M. Muy bien. ¿Cuánto vale X, entonces? ¿Cuánto vale X, ¿cuánto vale X, entonces? ¿Cuánto vale X, entonces? ¿Cuánto vale X, entonces? ¿Cuánto vale X, entonces? Muy bien, ¿eh? Así de fácil. La 1 saldría 50. ¿Estamos de acuerdo? La 1 sale 50. A ver. Sebastián Moyano. Sebastián Moyano, no te veo. Solamente veo tu casaca, Sebastián. Sebastián, en la número 2. ¿Qué letra utilizo? Sebastián. Sebastián a la 1. Sebastián a las 2. Sebastián. A ver, Patrick. ¿Cómo estás? En la número 2. ¿Cuánto sale? Suma los dos. Suma los dos. Muy bien. Estamos. Estamos bien. ¿Ya? Suma los dos. A ver, vamos a hacer el número tres. Vamos a hacer el número tres. Vamos a hacer el número tres. Vamos a hacer esto por aquí, ¿ya? Eso es lo que tenemos. A ver, ¿qué más tenemos? 65, 15, esto vale 65, esto vale 15. Y nos pide calcular este valor, X, para nosotros, ¿ya? Eso es lo que nos está pidiendo. Listo, aplicamos la letra M. Ya, aplicamos la letra M. La letra M lo tengo aquí, ¿ya? Entonces, este ángulo, este ángulo es la suma de los dos. 65 más 15, para nosotros sería 80. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí tengo un ángulo llano, ¿ve? Esto vale 100, 180. Entonces, para nosotros, al ojo, X vale 100. ¿Estamos de acuerdo? Porque X más 80 es igual a 180. Como ya tengo 80, X valdría, valdría 100. ¿Ya, chicos? Vamos a hacer ahora la número, la número 5. Ustedes vayan resolviendo, ahorita voy a preguntar. Voy a preguntar, voy a preguntar, y ustedes me dicen. Voy a borrar. Tienes dos rectas paralelas. A ver, vamos por acá. Y por acá. ¿Listo? Son paralelas. Lo tienes. Más o menos por aquí. Y por aquí. Tenemos eso. ¿Listo? Ahora. Esto vale 140, 100 y X. Esto vale X. ¿Listo? Esto vale 100. Y esto de acá vale 140. ¿Qué propiedad es? La propiedad del lapicito, ¿no? Lapicito, ¿eh? Lapicito. Comenzamos acá. Comenzamos acá. Vamos por acá. Y por acá. ¿Listo? La propiedad. ¿Cuánto debe sumar los tres ángulos? 360. 360 grados. Una vez que tú tienes eso, simplemente haces la ecuación. 100 más 140, 280. 380, más el valor de X, todo es igual a 360. Entonces, ¿el valor de X cuánto saldría, chicos? 80 grados. Y eso vendría a ser la respuesta en la número 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en la número 5? ¿Ya? A ver. Vamos a hacer ahora la número 7. Tómenle un pantallazo. o una captura de imagen. Como ustedes quieran. Voy a borrar. Vamos a hacer ahora la número 7. Por acá, la número 7. Y por acá la número 9. Bueno, los primeros siempre son fáciles, ¿no? Siempre son fáciles los primeros. 2 rectas paralelas. Es lo que tenemos. ¿Ya? Y por aquí también la 9. Tengo 2 rectas paralelas. ¿Listo? A ver. ¿Qué más tenemos? A ver. Acá tengo así. Y así. 3X. Esto vale 3X. Esto vale 80. Y esto vale 5X. Ahora, en la número 9. Tengo más o menos así. Y esto pasa por acá. La número 9. 130, 100 y X. Esto vale. 130. Esto vale X. Y esto vale 100. ¿Ya, chicos? A ver. La 7 y la 9. En la número 7 aplicamos la letra M. Tenemos por acá. ¿Sí? De esta manera. La letra M. En el cual, este ángulo es la suma de los dos. ¿Y la suma de los dos cuánto te da? 3X más 5X, 8X. Entonces, eso quiere decir que estos dos son iguales. Entonces, 8X es igual a 80. X, entonces, saldría 10. ¿De acuerdo? Vamos a la número 9. La número 9 podemos hacer de dos maneras, pero vamos a utilizar la letra M. ¿Ya? La letra M lo tengo acá, ¿eh? ¿Listo? Esta es la letra M para nosotros. ¿Ya? Yo puedo calcular este ángulo, profe. Está fácil. ¿Por qué? Porque esto vale 100. 100. Esto vale 80. Igual aquí, ¿ve? Yo puedo calcular este angulito. Sé que los dos suman 180. Si eso vale 130, esto valdría 50. ¿Listo? El valor de X, entonces, para nosotros simplemente es la suma de los dos. ¿Qué valdría? 100, 130. Respuesta de la número 9. ¿Sí, chicos? Ahora sí. A ver, mientras van transcribiendo, voy a preguntar. La número 4, ¿cuánto sale? 10. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días a los que están incorporándose. La número 4, ¿cuánto les sirvió? 110. 110, profesor. 70, 102. 110, 110. Muy bien. Vamos a la número 6. ¿Cuánto sale la 6? 70. 70, profesor. A ver, sería 190, 70. Muy bien. La número 8. ¿Cuánto? Sale 7. ¿Cuánto? 7. 7. 7. Alguien ha escuchado por ahí que me ha dicho 10. Debe salir 7. y la número 10. 80. Y la número 10. Muy bien. Sale 80. Muy bien, chicos. Están muy hábiles ustedes. ¿Listo? A ver, vamos a hacer la número 11. 11. La 11. 11. Sí. La 11 y la 13. ¿Ya? Bueno, vamos a ver qué dice la 13. La 11 tengo así y la 13 tengo así. Gracias. A ver. En la número 11 tienes 20, X y 150. Y en la número 13 tienes 20, 3X y 140. ¿Listo? Esto es lo que tenemos. A ver, chicos, nos pide calcular el valor de X en cada uno de ellos. Vemos, creo que para todos vamos a utilizar la letra M. ¿Ya? Aquí utilizo la letra M. Aquí está la M. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la M. En el cual la suma de estos dos te da esto de aquí. Y sí puedo calcular, ¿no? Porque acá puedo calcular esto de aquí. 150, esto valdría 30. Ya sabemos, vale 30. Entonces, la suma de los dos te da esto que vendría a ser 50. 30 más 20, 50. Los dos es un ángulo llano, X más 50, 180. Entonces, para nosotros el valor de X valdría 130. ¿Ya? Respuesta de la número 11. Vamos a la número 13. También utilicemos la letra M. Aquí está la letra M. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Este ángulo más este ángulo te da este ángulo, ¿cierto? Entonces, acá tengo 140. Para 180, esto valdría 40. 40 más 20, aquí saldría 60. Allá, profes, son iguales. 3 veces X es igual a 60 grados. Entonces, el valor de X valdría 20. Y esa sería la respuesta en la número 13. ¿Ya, chicos? Esa es la número 13. ¿Ya? Fiorelita, no sé por qué me apagas la cámara. Está prohibido. Ahorita voy a chequear a ver quiénes están con cámara o no. Pobre de aquel que me está apagando. A ver. Bayón, Bayón está sin cámara. No sé por qué. ¿Ya? ¿Ya? Señorita Megumi. Prende su cámara. A ver, Bayón. No prendes tu cámara. Yo te saco a la sala. Cuento a tres. Uno. Dos. Martín. Mejor así. Cuando se van ustedes es mucho mejor que yo les esté sacando. Y a Suri, ¿por qué estás sin cámara? Y a Suri. Y a Suri. Y a Suri, cuento a tres. Y a Suri, cuento a tres. Y a Suri. Uno. A ver, ¿Y a Suri ha puesto su cámara o no ha puesto? A ver, vamos a ver. Bueno, y a Suri, lo siento. No quieres poner cámara. Bueno, y a Suri, lo siento. A ver, la sumó la número 15. Y la número 17. Vamos a ver la número 15. Tienes ahí un gráfico. A ver, ¿qué dice? Más o menos está así. Listo, 90 grados. Esto vale... Bueno, te pide calcular el valor de Q. En realidad debe ser teta, ¿ya? Teta. Y esto vale 100. Eso es lo que tenemos. Eso es la número 15. La número 16. Tenemos esto de aquí y esto de aquí. El número 17 tendríamos... Esto vale alfa. Debe ser alfa, ¿ya? Alfa. 4 alfa menos 30. Y esto vale alfa. ¿Listo? A ver. En la número 15 también utilizamos la letra M. Al igual, sí, profe, ¿cómo la letra M? Aquí, ¿ve? Letra M. ¿Ve? ¿Listo? Es la letra M. ¿Ya? No todos escribimos perfecto la letra M así, ¿no? Yo he visto que otros escriben así. Así escriben. ¿Eh? Es parecido, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decimos lo siguiente. La suma de este angulo más este angulito es igual a este angulo. Nada más. Esto recuerda que vale 90. 90 más 100. Esto valdría 190. Para nosotros, el valor de teta es 190, 190 grados. ¿Bien, chicos? Eso es lo que tenemos en la número 15. ¿Ya? En la número 17, también es la letra M. Aquí está la letra M. ¿Ya? La suma de estos dos es igual a esto de acá. Entonces, tendríamos que 4 veces alfa menos 30 es igual a alfa más alfa, dos veces alfa. Dos alfa pasa a restar, me queda dos veces alfa. Esto que está restando, le paso al otro lado, se vuelve positivo, 30. Dos pasa a dividir, alfa entonces valdría para nosotros 15 grados. Eso es lo que tenemos en la número 17. A ver, ¿cuánto sale? Nos habíamos quedado en la número 12. ¿Cuánto sale? La número 14. La 14, ¿cuánto sale, chicos? ¿Alguien? 150, profe. 150, ¿no? 90 más 130 sería 220. ¿No es 140? 140, profe. 140. 140, profe. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. 140, ¿ya? La número 16. ¿Cuánto sale? Q. 140. 140. ¿140 también? Sí, profe. 140 también, muy bien. La número 18. 110. 110. Sí, profe. A ver, acá tendríamos 90, 70, 110. Muy bien. El 20 sale 10. No. El 20 sale 10. A ver, acá sería 70. Sí, profesor, sale 10. ¿Seguro? ¿Seguro? La 20 sale 10, ¿seguro? Levanten la mano. ¿Quién dice yo? Sale 20, profe. ¿Cuánto sale? 20, 20, profe. 20. 20, profe. Muy bien. Sale 20. ¿Por qué me dicen 10, chicos? Porque a 110 lo que le falta es 70. 70 más A es igual a 90. Entonces A valdría 20. La 22 es igualito que esto, ¿ah? Igual que la número 15. La 22. Profe, no sé por qué no puedo ver la pizarra. ¿No puedes ver? No, me aparece solo su ícono. ¿Ah, sí? Sí. Eh, resetealo tu máquina. ¿Con qué estás? Con celular. Ya, este, prende y apágalo. O prende y apágalo. Apágalo y prende. Eh, me acuerdo. O sea, de nuevo ingresa. Apágalo y préndelo y después vas a ver cómo funciona. Ya está, ya está, ya está. ¿Ya está? ¿Listo? Listo, listo. Se ha lajeado, pemigo. Lajeado. Así cuando no pueden ver, o sea, por ejemplo, los que están en la computadora, a veces no está distorsionado. Igual hay. Prendanlo, pero todo el equipo, ¿ya? Y enciendan para que puedan ver mejor. A ver. Vamos a hacer la número 10 y 10 y 10 y 19. No, 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 no. Listo, a ver, vemos por acá, la 19 y la 21. La 19 y la 21, a ver, en la número 19 tengo esto de aquí, listo. Y en la número 21 también tengo algo parecido. A ver, colocamos datos. En la número 19 esto vale X, esto vale 90 grados y esto vale X. Creo que está al ojo. La suma de los dos te da X en 90 grados. Entonces sería 2X es igual a 90, 90 grados. Entonces X, pues nosotros valdría 45. Está regalado ese ejercicio. La número 21 de la misma manera, ¿ya? De la misma manera. Nos dice que esto vale 20. Esto vale 90. Y te pide calcular este ángulo que le han puesto B. Igual, ¿no? B más 20, B más 20, por la letra M, es igual a esto de aquí, que viene a ser 90 grados. Entonces el valor de B para nosotros valdría 70. Y eso es lo que tenemos en la número 21. Está fácil, chicos. Todos los ejercicios no están tan complicados. Lo complicado viene a partir de la número 30, 32, ahí... Vamos, a ver. Ahora hacemos la número 23 y la número 25. 23 y 25. Borramos. La número 23 y 25, por acá. En la número 23, tienes dos rectas paralelas. Y la número 25 también. Ya, eso es lo que tenemos. En la número 23, el gráfico está así. De esa manera. Y la número 25, el gráfico está así. Está así y está así. Ya, eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a colocar los datos. Esto vale Q. Para nosotros que valga teta, esto vale 50. Y esto también vale teta. ¿Ya? Resolvemos. Resolvemos. Opuestos por el vértice, esto también vale teta. Opuestos. Por la letra M, este angulito es la suma de los dos. Teta más teta vendría a ser dos veces teta. Es igual a 50. El valor de teta, entonces, 25. Respuesta de la número 23. Vamos a la número 25. La número 25 nos dice lo siguiente. Esto nos pide calcular X. Si esto vale tres teta y esto vale dos veces teta. Esto vale dos veces alfa y esto vale tres veces alfa. Vamos a aplicar dos letras. La letra C y la letra M. La letra C aquí y la letra M. Para calcular el valor de X, aplico la letra M. ¿Listo? La letra M. Entonces, digo que el valor de X va a ser igual a la suma de estos dos, que vendría a ser dos veces alfa más dos veces teta. ¿Estamos de acuerdo? Factorizo el valor del dos. Entonces, tendríamos X va a ser igual a dos por alfa más teta. El objetivo es calcular cuánto vale alfa más teta. Y nosotros, alfa más teta, lo vamos a calcular de esta letra, que tenemos la letra C. ¿Ve? En la letra C decimos que este ángulo más este ángulo, ¿cuánto sumaba? 180, 180 grados. Entonces, tendríamos sumando 5 veces alfa más 5 veces teta es igual a 180. Le sacamos quinta a todos. Quinta, quinta, quinta. Aquí alfa más teta es igual. Quinta de 180 tendríamos 30 y 36. Alfa más teta vale 36. Entonces, podemos calcular el valor de X, que viene a ser 2 por alfa más teta, que vale 30 y 36. Entonces, para nosotros, el valor de X valdría 72 graditos. ¿Bien, chicos? Entonces, ya tenemos la número 25 también desarrollada. ¿Bien, chicos? Voy a borrar para hacer el número 27 y la 29 27 y 29 ¿Ya? Gracias por ver el video. A ver, vamos a hacer la veintisiete y la veintinueve, ¿eh, chicos? La veintisiete tenemos una regla de cerrucho. Cerruchito tenemos en la veintisiete. Más o menos hasta aquí. Ajá. Va para acá, va para acá, va para acá y va para acá. A ver, hacemos eso. Aquí tenemos X. Aquí tenemos setenta. Aquí tenemos sesenta. Profesor, en la veintisiete se hace diez. ¿Cuánto sale? Diez, profesor. Diez. A ver, vamos a ver, ¿ya? Muy bien. A ver. ¿Cuándo es regla de cerrucho? Simplemente es así, ¿no? Todos los que ven a la derecha debe ser igual a la suma de todo, de todos los que ven a la izquierda. A ver, ayúdenme. Primero los que están a la izquierda. Acá le ponemos igual. ¿Quiénes ven a la izquierda? X, ¿no? X, sesenta y cincuenta. Entonces, sería más setenta, no, perdón, más sesenta, más cincuenta. Va a ser igual a los que ven a la derecha, que vendría a ser solo setenta y cinco X. Sería setenta más cinco X. ¿Listo? Operamos. Este X le paso a restar acá. Me quedaría cuatro X. Aquí tengo ciento diez. Este setenta pasa a restar, me quedaría cuarenta también. El cuatro pasa a dividir, nuestra respuesta valdría diez. Y sí, si sale diez, muy bien. Están tirando. A lo mejor ya no hago clase. Ustedes, no vaya. Sí o no, lucero. A ver, vamos a ver el número veintinueve. Tengo aquí y tengo por aquí. ¿Ya? Está fácil. X ciento sesenta ochenta y cinco. X ciento sesenta ochenta y cinco. Es lo que tenemos, ¿ya? A ver. Propiedad del lapicito, ¿no? Es lo que tenemos, ¿ya? Esto, 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 esto y esto. La suba de los tres ángulos, trescientos sesenta. Lo único que necesito es cuánto vale este angulito. Ochenta y cinco. Para ciento ochenta, ¿cuánto me falta? Noventa y noventa y cinco. ¿Listo? Sumamos, entonces, X más ciento sesenta más noventa y cinco, trescientos sesenta. X más noventa y cinco más ciento sesenta, acá sería cinco. Aquí también sería cinco. Doscientos cincuenta y cinco. Es igual a trescientos sesenta. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que tenemos. ¿Ya, chicos? Entonces, cinco le pasamos a restar. X valdría acá cinco, cero, y aquí uno. Ciento cinco sería nuestra respuesta de la número veintinueve. A ver, ¿cuánto sale la veintiocho? Veintiocho. Al ojo, la veintiocho. Cincuenta, profesor. Muy bien, muy bien. Sale cincuenta. La veintiséis. ¿Alguien ha hecho la veintiséis? Dieciséis, profesor. Muy bien, sale dieciséis, ¿no? Sale dieciséis. La veinticuatro. La veinticuatro. ¿Alguien ha hecho? La veinticuatro. La veinticuatro, chicos. Nadie ha hecho la veinticuatro. ¿Leila, la veinticuatro? Chicos, la veinticuatro. Oye, nadie ha hecho la veinticuatro, ¿no? ¿Julia, la veinticuatro? ¿Patrick, la veinticuatro? Profesor, la estoy resolviendo. Muy bien, les espero, les espero. A ver. Oye, ¿cuánto? ¿Ąvenida de la veinticuatro? ¡H Munizo, la veinticuatro! ¡To! ¡H Munizo, la veinticuatro! ¡H MC! ¿Nada? 90, profesor. Muy bien, sale 90. Creo que la 24, si mal recuerdo, tiene más o menos este gráfico. A ver, vámosela. Ahora, les pide calcular ese valor, ¿ya? Si estos dos son iguales. Yo le voy a poner alfa, alfa y aquí le pongo teta, teta. No sé ustedes cómo estará. Necesitamos calcular el valor de X. Atentos, voy a hacer varios ejercicios de esto y ustedes me van a decir, ¿ah? Para calcular el valor de X, aquí tengo la letra, la letra M. Si el valor de X, para nosotros, va a ser igual a la suma de los dos. Alfa más, alfa más teta. Es lo que necesitamos, ¿ya? Ahora, para calcular el valor de alfa más teta, acá tengo la letra C. ¿Ven? Esa letra C, en el cual este ángulo más este ángulo, sabemos que suma 180 grados. Todo este ángulo vale dos veces teta, más lo de abajo vale dos veces alfa, que va a ser igual a 180 grados. Le saco la mi a todos. Tendríamos teta más alfa, es igual a la mitad de 180, 90. Alfa más teta vale 90. Da la casualidad que el valor de X es alfa más teta. Entonces, X también valdría 90, 90 grados. ¿Eh, chicos? Eso vendría a ser el número 24. A ver, ahora para ustedes. Yo voy a hacer tres ejercicios y ustedes tienen que resolver. A ver, ¿cuánto sale el valor de X ahí? A cualquiera preguntó. A cualquiera preguntó. 40, ¿cuánto sale el valor de X en la primera? ¿En la primera cuánto sale? En la primera mismo sale 45, profesor. 45, profesor, me he equivocado. No era 40, 45 era. 45, profesor. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Queda clarito. ¿No, Julia? Muy bien. Steven, no te veo. Te has vuelto pálido. Blanco te veo. Sebastián Lucas. Mi cámara está por arriba. Ah, ya, tu cámara está para arriba. No te puedes apuntar. No, profe, esto es muy feo. No, mentira. Eso ya no podemos modificar, pero yo también igual tengo que hacer el esfuerzo. Así me quiero, ya. En Twitter, profe. No lo he escuchado todavía. Ya, ¿y cuánto sale el otro, chicos? 90, a mí me sale. 90. Te pide 2X, ¿ah? X no puede ser 90. Si vale 90 por 2, sería 180. Es algo ilógico. 22.5, profesor, a mí me sale. Muy bien. Igualmente, profesor. Es que como no digo que salían decimales, estaba dudando. Ay, ay, ay. Ya sé, ya. Voy a jugar con dinero con ustedes. Está bien, chicos. Aquí deben salir 45 medios o 22,5 grados. Cualquiera de los dos es vale. ¿Ya, chicos? Sí está bien resuelto. ¿Ya? Ahora sí está bien. Ahora vamos a hacer un poco más, ¿ya? Porque a la siguiente hora no vamos a tener que hacer, sino. Vamos a practicar. A ver, les voy a dar lo que a veces viene en un examen de admisión. ¿Ya? Y muchos de los chicos a veces no pueden. ¿Ya? Gracias. 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 A ver, ¿cuánto sale ahí? Hemos dibujado la mitad de unos cerros. A ver, reto de la primera hora. A ver, un dato bien importante. Se utiliza rectas paralelas y la regla del cerrucho. ¿30, profesor? ¿30? No. A ver, les pongo alternativas, ¿ya? Solo tres alternativas. A, B, C. A ver, quien lo resuelve, le pongo sus cinco puntos. Le pongo sus cinco puntitos. A ver, pensemos, pensemos un poquito más. Ojo que acá es 90 grados, ¿ah? Profesor, ¿está en el 40? ¿40? No. 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 A mí me ha salido 50, profesor. A mí me ha salido 50. A ver, al que le ha salido 50, a ver, en la cámara muéstrame cómo ha hecho. Ya en la camarita quiero ver. Ahorita, profesor. En la camarita. Rápido, Sebas. Conste que va a hacer recreo. ¿Salió? Ay, Ampier también se esconde, ¿eh? ¿Por qué se esconden, chicos? Mira, se arrochan porque, ¿cuántas personas? Porque estamos 20, 19, por 18 personas que nos van a ver en cámara, se arrochan. Cuando salen a la calle, ¿por qué no se arrochan? Cuando van a la fiesta, ¿por qué no se arrochan? Listo, chicos, les enseño el truco, ¿ya? Y después les enseño otro. Atentos, presten atención. Sí, me recuerdo que nos he enseñado, profesor. Clarisa, yo les he enseñado. Atentos. Presten atención, ¿ah? Esto a veces viene. Esto es muy importante. Este 90 grados es sumamente importante. ¿Por qué? Porque gracias a esto yo le puedo trazar una paralela en cualquier lugar. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A esta, a este segmento le voy a trazar una paralela aquí. Si le trazo una paralela, si este es 90 grados, aquí también es 90 grados. De acuerdo, ya tengo entonces mi otra recta. Ahora, fíjate, si esto yo lo prolongo, ya, si lo hago más grande, por ahí, decirlo así, y esto lo volteo, voy a tener, ¿qué cosa? Cerruchito, ¿no? Entonces sería... Un cerrucho. Claro, todos los ángulos, en este caso decimos, todos los ángulos que ven hacia arriba, ¿de acuerdo? Es igual a los ángulos que ven hacia, hacia abajo. ¿De acuerdo, chicos? Listo, profesor, ¿qué ángulos ven hacia arriba? 80, 30, ¿quién más? Esto de aquí, pero me falta. Calcúlalo. 50. Muy bien, 50. ¿Listo? ¿Y qué ángulos ven hacia abajo? Este X, este X y este X. Nada más. Entonces, hacemos lo siguiente. Para arriba es 50 más 80, 100, 100... ¿50 más 80? 160. 160 sería, ¿no? Entonces, para que salga respuesta, le voy a poner acá 20, ¿ya? 130 más 20 sería 150, ¿ya? Va a ser igual hacia abajo de X, X y X. 3X que tenemos, para nosotros tendría a ser el valor de X, 50. ¿Ya, chicos? Si alguien me hubiera dicho que salía... Bueno, si esto no lo cambiaba, salía 160 dividido entre 3, ¿no? Pero ahí sale 150, ¿ya, chicos? Fácil, ¿no es cierto? Me necesito trampa, profesor. Champa, champa, los que me han sacado 50. Otro más, ¿ya? Otro como para que piensen todo a la hora del recreo. Mientras lo encomienda su... Mientras lo encomienda. A ver, vamos a ver. Su desayuno. Su desayuno. Muy bien. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. L1 paralela a L2. Es lo que tenemos. A ver, lo voy a poner acá. Y aquí le pongo, aquí le pongo... Y aquí le pongo... A ver. Una coja. Sí. ¡Listo! Tenemos ese gráfico. L1 con L2 son paralelas. También vamos a aplicar la regla del cerrucho. Pero hay que ver dónde hacemos. Ahora sí creo que lo pueden hacer, ¿ah? Vamos a poner clavecitas, ¿ya? Clave A. 40. 50. Y ninguna de las anteriores. 40, profesor. 40, profesor. Sale 40. ¿Alguien más? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sale 40. Sale 40, ¿no? Sí. 40, profesor. Sí. Sí, listo. ¿Cuánto? ¿Cuánto pasas? 40 pasas. Está fácil. El único truco en este ejercicio, muy bien. A los que ya sale 40, muy bien, chicos. El único truco en este ejercicio es simplemente tomar esta puntita que tenemos acá. Si aquí hay paralelo, aquí hay paralelo, entonces le trazo por ahí otro paralelo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos, ¿ya? Si lo han hecho así, muy bien. Si me han champeado, muy mal. Si acá tengo la regla del cerrucho, ¿ve? Todos los ángulos que ven a la derecha es igual a los ángulos que ven hacia la izquierda. A la derecha, ¿quiénes ven? Simplemente 3X y 2X. Son los únicos que ven. ¿Ya? Y a la izquierda, los únicos que ven es esto de aquí, el 50, y todo esto de aquí es lo que ven. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, tú necesitas este angulito, esto es lo que me está faltando. Entonces, tú dices, por la letra C, por la letra C, la suma de estos dos es 180. Como ya tengo aquí 120, este angulito valdrá, aunque no parezca, 60 graditos. Entonces, una vez que tú tienes eso, dicen lo siguiente. Para allá, 3X y 2X sería 5X. Va a ser igual. Aquí, 80. Más, aquí 70. Más, aquí 50. 5 veces el valor de X va a ser igual. Sumando aquí, sería 200. X, entonces, pasa 5 a dividir, nos saldría... 40. Si han resuelto así, muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien. Entonces, la práctica no es nada. Está recontrafácil. ¿De acuerdo? Está muy bien. Listo. Tenemos, creo que, la última hora, ¿no? Antes de química, profesor. Listo, chicos. A ver. Podéis, podéis salir a su recreo. El cafetín ya está abierto. En este caso, el cafetín es su mamá. Su mamá ya debe estar esperando, le decía, con el desayuno, ya. Bueno, chicos, eso vendría a ser todo. Ya, nos vemos a la siguiente hora para poder continuar. ¿De acuerdo? Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.